Muy buenas gente, bienvenidos al nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Y a pesar de que me veáis contento, porque seguramente hoy tengáis dos o tres vídeos en los cuales os voy a comentar qué es lo que se acerca dentro de muy poquito De hecho, mañana debería entrar ese nuevo evento, ya no está por aquí el evento en el que teníamos a nuestro querido Davi Bueno, a Davi no, exactamente a Davi no lo teníamos, sino que teníamos un evento donde farmear bastantes cositas Y sobre todo, pues el evento relacionado con el Summon de Davi, ¿no? Bueno, pues tanto el Summon de Davi como el Summon de World Heroes Mission ya han desaparecido Espero que hayáis conseguido los máximos héroes de esta colaboración posibles Yo ya sabéis que, bueno, en mi cuenta principal, el otro día hice mi último intento y no salió bien Es lo que hay en los últimos, yo que sé, tres multis o incluso más, diría yo, en ese banner No he sacado absolutamente nada, me ha puesto un poco sad, la verdad Pero bueno, al final en mi cuenta principal, que ya sabéis que es la de Evil Kaze Pues tampoco me preocupa en exceso el no haber sacado estas unidades ¿Por qué? Pues porque, como sabréis, estas unidades, pues bueno, no son villanos He sacado únicamente a Deku, que es posiblemente, entre comillas, entre muchas comillas Ya sabéis que no me gusta catalogar a personajes como malos Porque creo que no hay personajes malos dentro de este juego Excepto muy poquitas excepciones, sobre todo personajes SR y R, obviamente Pero personajes UR, de verdad, que tengo la sensación de que no hay ninguno malo He sacado al peor Y eso sí, he sacado al peor El que más depende de ciertos aspectos para poder brillar Que oye, si los podemos cumplir, puede ser un personaje más que interesante Mientras que ya sabéis que en otra cuenta, la cual me consiguió mi querido amigo Adri Ya sabéis, pues bueno, suscriptor del canal desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo También suscriptor del canal de Twitch De los primeros, de los 10 primeros suscriptores del canal de Twitch que tuve Y obviamente es algo que se lo agradezco muchísimo Porque gracias a él, tenemos por aquí a Todoroki, World Heroes Mission Tenemos por aquí a Bakugo, World Heroes Mission Y por último, tendríamos también en esta cuenta, sí que sí, a Deku World Heroes Mission Quería una cuenta con los 3 y os dije que no iba a parar hasta conseguirla Conseguí varias con 2, conseguí bastantes con 2 Sin embargo, acabé cansándome y dije, ya no consigo más Ya no voy a seguir, ya tengo una cuenta con los 3 A pesar de que no la haya conseguido yo Que se me ha quedado esa pequeña espinita clavada Pero ya no voy a seguir Al final todas esas cuentas las acabé desechando Cosa de la cual me arrepiento, la verdad Creo que no he tenido la mejor visión empresarial del mundo Como siempre, pero bueno, sin más Tenemos que decirle adiós a los personajes de World Heroes Mission ¿Y cuándo volverán? Que esto es algo que estoy seguro que muchísima gente me va a preguntar No sé muy bien por qué, pues porque yo no lo sé ¿Cuándo volverán? ¡Ah! A saber, quizá mañana No, mañana no van a volver Quizá en el aniversario Quizá dentro de 6 meses Quizá dentro de tal No se sabe absolutamente nada Lo único que se sabe es que mañana aparecerá un nuevo evento En My Hero Ultra Impact Y que aparte, pues bueno El aniversario está al caer Dentro de aproximadamente 2 meses Como estáis viendo por aquí Menos de 2 meses 51 días Para que llegue Pues bueno, ese aniversario Que ya sabéis que tenemos por aquí la cuenta atrás En la database La database que sigue siendo actualizada Hay algunos personajes que siguen sin sus datos Por ejemplo Pues bueno, vamos a buscar El que el otro día no tenía sus datos Que sería todo lo que es el Hero Mission Que sigue sin sus datos Pero esperemos que dentro de muy, muy poquito Acaben entrando Porque esta database cada vez pinta mejor De verdad Por mucho que ahora mismo estén con Con relativa poquita información Se la están currando una auténtica barbaridad Y no tengo mucho más que mencionar Hablaré sobre el evento en otro videíto Por eso os mencionaba que hoy tendréis Bastante contenido Seguramente quizá un total de 3 vídeos Posiblemente Porque bueno Hay buenas noticias Dentro de las malas noticias Y sobre todo Pues bueno Hablar sobre la desaparición del banner En esta cuenta El banner de World Heroes Vision Se llevó un total de 6 multis 7 Al final lo conseguía absolutamente todo Tanto Los personajes como la memoria Cuando Adrián me pasó la cuenta Tenía solo los personajes Y al final acabé consiguiendo también Por suerte la memoria Cosa que me hace mucha ilusión Porque la memoria es posiblemente También de lo mejor del banner O sea La memoria de este De este banner Era una completa locura Y más allá de eso Pues Lo que me pone un poco triste Es que mi cuenta principal No los tenga Es lo que hay Sobre todo por la memoria Si en mi cuenta principal En lugar de ADQ Hubiese sacado la memoria Que es la de Ya sabéis La de Evil Caz La que os voy a poner por aquí Yo creo Que me hubiese quedado Incluso más contento Porque es que la memoria Es una completa locura De verdad Una completa Locura Pero bueno No se puede tener todo Al final esta cuenta Está bastante bien No me puedo quejar Ni muchísimo menos 14 personajes UR Sí que es cierto Que he tirado todo Lo que nos han dado hasta la fecha Ya veis por aquí 8 gemitas Que ayer me quedé De nuevo a cero Lo tiré absolutamente todo No ha habido suerte En las últimas Yo que sé En las últimas 7 multis aproximadamente No había sacado Ni un solo UR Y al final El banner desapareció Habiéndolo tirado Un total de 13 multis O algo por el estilo Pero bueno Fue divertido Estuvo muy bien Un evento bastante interesante Un evento que Que ha marcado El inicio del juego Y un evento En el cual Pues a lo mejor Muchísima gente Se ha frustrado Porque pues ha tirado mucho No ha sacado los 3 personajes Lo cual ha hecho Que mucha gente Deje el juego Lo cual pues bueno Como siempre Ya os lo he dicho Me sorprende Si estás dejando el juego Porque no te ha salido Un personaje O porque no te han salido Los 3 Yo creo que Que bueno Que simplemente No te gustaba el juego Y que es un poco rabieta Pero bueno Es lo que hay Así funciona esto Mucha gente lo hace No solo en este juego Sino muchísimos otros Así que pues bueno No hay mucho más que mencionar Nada más gente Mañana Bueno ahora mismo Solo hay un banner activo Que es el banner De los boosteados De la V-Tower Que ya sabéis Que ahora mismo Está en un ranking Así que darle caña Tenéis una guía en el canal Para saber cómo enfrentaros A esta V-Tower Que es bastante Bastante sencillita Y aún sigo preparándome Porque en estos últimos días De por 2 He estado haciendo otra cosa Que no ha sido Formear a los personajes Necesarios para la V-Tower Que lo veréis En otro videito también Pero bueno Se ha desaparecido El evento Davi Junto con su evento Que ya llevábamos Un par de días Sin poder jugarlo Simplemente podíamos Cambiar Las recompensas Es decir Gastar los puntos Que teníamos acumulados Y aparte Pues ha desaparecido El banner de World Heroes Mission Y ahora Solo tenemos este banner Y mañana Tendremos ya Un nuevo evento Con un nuevo banner El cual Pues bueno Os comentaré En ese vídeo extra Que os estaba comentando Del día de hoy Así que No hay mucho más que mencionar Me pone un poco triste La verdad El hecho de que hayan desaparecido ya Sobre todo Pues porque A saber Cuando los volveremos a ver Pero bueno Ha sido una experiencia Bastante interesante Ha sido un Un banner Bastante chulo En el que me he hinchado En la cuenta principal Y en la cuenta secundaria Pues bueno Voy más Más que hinchado Pero más que hinchado De cara al aniversario Sí A lo mejor No tengo muchos URs De hecho Tengo un equipo de villanos Bastante curioso Porque tengo a A all for one Tengo a Shigaraki Tengo a Toga Me faltaría un único villano Que podríamos por ejemplo Utilizar Yo que sé Al Davi De por aquí Si quisiésemos montarlo No de hecho Me faltarían Otro villano más Para hacer los cinco Pero bueno Es lo de menos Y en general Mucho Mucho Muchos recursos De cara a ese aniversario Que esta cuenta No va a tirar nada Ya sabéis que la cuenta De Vilkaze Pues bueno Me lo tomo un poco más De chill Me lo tomo un poco más De bueno Tiro a lo que me da la gana Sobre todo Debería tirar solo a villanos Pero bueno Tiro a lo que me da la gana Pero es que esta cuenta Tiene cuatro multis en tickets Y seis mil doscientas gemitas Lo cual es una auténtica barbaridad Es literalmente Ya lo que es Diez mil gemas Lo que equivale a Un tercio de pity Más de un tercio de pity De hecho Entonces Pues muy bien Yo creo que en estos En estos dos meses Llegaremos de sobra A por las quince mil Que harán falta Para garantizarnos Al menos un personaje En el aniversario Que ya tenéis una teoría En el canal En el que yo al menos espero O yo creo Que serán mínimo dos Porque si no sacan dos personajes En el aniversario Yo me voy a poner bastante triste Oye Si sacan solo uno mejor Me lo voy a garantizar Si o si Pero me extrañaría bastante Que no fuesen dos Pero bueno Celebración de aniversario Que esperemos que regalen muchas cosas Que regalen muchas gemas Que regalen muchas tiradas Lo que es habitual En este tipo de juegos Que se porten bien con la comunidad Y que hagan muchos Muchos regalitos Así que nada más Me despido con este Todo lo que por aquí Espero que absolutamente Todo el mundo haya sacado Pues todos los personajes De World Hero Mission Que esperaba O al menos el que necesitaba Que sería el Todoroki O el que más te gustase Si era Deku Pues Deku De verdad Al final en este juego Lo he dicho muchas veces No hay personajes URs malos Y si te gustan los Dekus Tírala a los Dekus Si te gustan los Yo que sé Las togas Tírala a las togas Y ya está No te compliques mucho la vida Espero que os haya gustado el videito Si ha sido así No olvides darle un pedazo de like De nuevo tendréis Dos o tres videitos más Durante el día de hoy Espero que te haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo Tírala a las togas